Hemos llegado... ¿A dónde hemos llegado, Edgar? A la cantera. ¡Muy bien! La ruta del... ¡Cillar! ¡Eso! Edgar ahora va a ser... Instagramer. Gabel Vlogger. Acuérdense, él nos está teniendo. ¿Cuánto nos está cobrando? 30 soles ida y vuelta. 30 soles ida y vuelta. ¿Sí o no, Edgar? ¡Excelente, excelente! ¡Hola, viajeros! Estamos en las canteras de Añahuayco. Más conocida como... La ruta de Sillar en Arequipa. ¡Woo! ¡Hola, señor! Son 5 soles. Ya, señor. Un momento. 5 soles. ¡Ah, ya! Bueno, ya me voy a ver a... ¿Desde qué hora está abierto, señor? ¿Desde qué hora está abierto acá? Hasta las 7. ¿De las 7 de la mañana? Sí. ¿Hasta las...? Las 5. 5 de la tarde. Ok. 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 Sorry to go! Hemos tomado algunas fotos y ahora vamos a ver cómo empieza la labor, el trabajo. Miren estos bloques, un crucillo alto. Y está el señor explicando. Bueno, vinceros, y vamos a entrevistar al señor Julio, que es uno de los que está acá trabajando. ¿Cómo está el señor? Acá está, muy bueno. ¿Usted puede contarme un poquito la historia de acá, de las canteras? Sí, lo puedo contar. Bien, le voy a contar una pequeña historia, nosotros cómo elaboramos, cómo trabajamos acá en la ruta de silla de la cantera. Acá nosotros, para hacer los talleros de silla, utilizamos tres herramientas básicas que nosotros elaboramos para hacer el tallero de silla. Los talleros del cubrito, del cubrito, o de todas las figuras del tallero que está habido, nosotros lo hemos hecho a base de estas herramientas. Como la barata, una colita, una trozadora, por esta, se comienza. Con eso hacemos nosotros todos los talleros de acá nosotros. Bien, nosotros es que trabajamos todo independiente. No trabajamos para una empresa, para una compañía, o para uno. Todos, es independiente, es dependiente del ejército que nosotros pongamos y trabajamos aquí. Y gracias a ustedes, a la visita que ustedes nos vienen, nos visitan, y ese pequeño ingreso que ustedes nos lo dejan, que es una pequeña colaboración. Gracias a eso nosotros nos intentamos, hacemos mantenimiento de las vías, hacemos esos tallados, y con eso nosotros nos pagamos. Y así suavemos, ¿no? Y los pedroalos no hacen nada. ¿Y aquí qué están tallando? Acá trabajamos los bloques primarios para hacer los bloques, y después de este bloque, vienen a hacer el comer de pie así, y a los labros, labrados que quieren. ¿Diste? Para ver cómo quieren. ¿No? Acá no bajas. ¿Y aquí? ¿Por qué? ¿Por qué viene, y ya estábamos. ¿Y? ¿No? ¿Por qué, por qué? El guante, que nosotros tampoco nos sabíamos, nosotros siempre, porque tiene tocado, ya voy, y la mujer quiere así. Ahora que nosotros tenemos que capacitarlos de qué necesitaron. Dije mucho de qué no hay nada. No hay nada. Este, en un metro primero, es un milita. Nuevos viajes. No hay nada. Lo llamamos así. Es que se ha visto para verlo existido. No lo vamos a demostrar. No hay nada. Entonces, ahora se ha perdido. No es de verdad, es un de los gases británicos. Es que es que es un de los gases británicos. Es un de los gases británicos y se ha formado aquí con ustedes. Por eso es que tiene poros. Y ahorita, esto, y tiene poros. Por eso es que tiene poros, es un de los gases británicos. Es como si estuviera aquí, ¿no? Pero, pero, ya está formado. Es de aquellos años, sí, lo que ha pasado, ¿no? Y aquí está, por ejemplo, en otro lado, en otro lado. ¡Wow! Este no lo vamos a demostrar. No lo vamos a demostrar de decir. No lo vamos a demostrar de este color. No lo vamos a demostrar. No lo vamos a demostrar. No lo vamos a demostrar. Es el nombre de las garras. Ya señor. Ahora, aquí tenemos tres colores, cuatro colores, patentemente. Cuando trabajamos, los cortamos. Podemos decir que tengamos dos o quince colores. Una y la y la y la y la. Se los ve a la vez. Ve los demás que aparecen. Y desde arriba, no es uno o dos tenemos el dinero aquí. La parte de abajo. Pues está así el pecho. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.